Música Como saben, y no les voy a volver a hacer un repaso de los antecedentes históricos, saben cuál es la posición de la Junta sobre el Real Decreto Ley de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales, lo conocen ustedes, el presidente Herrera yo creo que lo expresó claramente, saben que el presidente Herrera, se lo comentaba yo el jueves pasado, ya trasladó al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy, cuál era nuestra posición, y en la mañana de hoy, a primera hora de la mañana, el presidente Herrera, acompañado de la consejera de Hacienda, se ha reunido a primerísima hora con el ministro Montoro para tratar sobre este asunto, lógicamente, y hemos decidido, después de la reunión, convocar un consejo de gobierno extraordinario para autorizar a la consejera de Hacienda la adhesión al único fondo, ya les explicará ella, el fondo de facilidad financiera, que es uno de los fondos creados en el famoso Decreto Ley, porque había que hacerlo, como bien me preguntaba una de ustedes el otro día, antes del día 20 de enero, así se recoge en el Decreto Ley. Pero el otro día no se lo podíamos comentar porque teníamos que hablar con el ministro, con el ministerio, para conocer cuáles eran los requisitos, cuáles no eran, qué posibilidades había, es decir, teníamos que conocer, aparte del Decreto Ley, otras cuestiones. Por eso el otro día, si no lo hubiésemos hecho el jueves, lo hemos dejado para hoy, una vez que el presidente Herrera, la consejera de Hacienda y el ministro Montoro y su equipo, que también estaba el equipo, han tenido la reunión. La consejera de Hacienda ahora les comenta el contenido del acuerdo que hemos adoptado y luego a partir de ahí ustedes pueden preguntarnos lo que estima inconveniente. Consejera. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, manifestar cuál ha sido la postura de Castilla y León y cuál es la postura de Castilla y León. El hecho de que ahora el Consejo de Gobierno autorice a esta consejera a solicitar la adhesión a la facilidad financiera no quiere decir que nosotros abandonemos, ni muchísimo menos, un tema que nos preocupa de manera fundamental, que es la reforma de la financiación autonómica. Así se le ha hecho y se le ha dicho al ministro, estamos preocupados por la financiación autonómica, porque todas estas medidas que se han adoptado en el Real Decreto Ley 16 barra 2014, 17 barra 2014, pues no dejan de ser medidas para facilitar la liquidez y la sostenibilidad de las comunidades autónomas, pero no modifican en nada el modelo de financiación. Es lo primero que quiero dejarles claro. Y Castilla y León estamos preocupados por la reforma de la financiación autonómica, porque, como bien conocen ustedes, las entregas a cuenta para el año 2015 son 5.517 millones, mientras que el gasto solo de las tres consejerías sociales son 5.941 millones. Y, por lo tanto, hay un desfase en la financiación para nuestros servicios públicos fundamentales y para todos los demás servicios que presta la comunidad autónoma, de 424 millones. Y digo esto porque es lo primero y lo más importante que hay que tener en cuenta, que queremos que se reforme el sistema de financiación autonómica cuando se pueda, cuando haya dinero, para que se pueda repartir más para poder prestar los servicios públicos fundamentales. Otra cuestión muy importante que quiero recordarles es que Castilla y León ha cumplido con los objetivos de déficit, de deuda y, de momento, de periodo medio de pago a raíz de los datos que se van publicando. Y esto es importante porque tanto en el año 2012 desde que entra en vigor la ley de estabilidad como en el 13 somos de las comunidades cumplidoras. Y digo que es importante porque si no hubiéramos cumplido ahora no podríamos acceder a este nuevo fondo que se crea que es la facilidad financiera. Y, por lo tanto, tengo que recordar que porque hemos cumplido podemos ahora disfrutar de este nuevo fondo. En cuanto a este nuevo fondo les tengo que decir que no requiere en el caso de Castilla y León y dado que somos una comunidad cumplidora ningún plan de ajuste. O sea, no existe una condicionalidad como ocurre con otras comunidades que están acogidas a otros mecanismos. Castilla y León no tenemos que hacer ningún plan de ajuste por acogernos a esta facilidad financiera. Es más, las condiciones que establece el propio decreto son muy light. Digo muy light, no son condiciones gravosas. Se exigen dos condiciones pequeñas que es que nos adhiramos a la plataforma Emprende3 que lo consideramos además algo beneficioso. O sea, teníamos pensado adherirnos de cualquier manera. Es para la creación rápida de empresas y que nos adhiramos a la plataforma de registro electrónico de facturas estatal. Es decir, saben que nosotros contamos con un registro de facturas electrónico que está en vigor desde el año 2013 pero ahora se nos exige que nos adhiramos a ese punto de manera que los que prestan servicios a la Administración puedan presentar sus facturas indistintamente, así nos lo han explicado, o en el punto de la Junta de Castilla y León o en el punto del Gobierno de España. Bien, esos son los principales requisitos que exige la adhesión a esta facilidad. La facilidad consiste y esto también luego va ligado perdónenme también a otra condición como al final la facilidad va a ser un préstamo que el Gobierno de España va a hacer a la Junta de Castilla y León y por lo tanto está en el propio decreto se establece otra condición que para cualquier operación de endeudamiento a largo plazo dado que el Gobierno presta nuestras necesidades financieras íntegras a Castilla y León pues para cualquier operación a largo plazo se requiere autorización del Gobierno de España. Esto en qué medida puede afectar a la comunidad y por qué al final hemos tomado la decisión de adherirnos porque por ejemplo los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para financiar a las pymes de nuestra región quedarían afectados por esa autorización para endeudarnos y por tanto también influirían en el cumplimiento del objetivo de deuda. Esta mañana nos ha aclarado el ministro que esos préstamos vamos a poder seguir haciéndolos es una de las políticas importantes que tiene la comunidad para apoyos empresariales y eso es una cuestión fundamental. Entonces una de las cuestiones positivas de la reunión de esta mañana es que el ministro ha dicho que no tenemos que en definitiva vamos a poder seguir prestando dinero que recibimos del BEI a las empresas de Castilla y León. Esa es la otra condicionalidad que les decía que para cualquier operación vamos a tener que solicitar autorización. Bien como les decía entonces la facilidad financiera es un préstamo que el gobierno da a la comunidad de Castilla y León. ¿Para qué? Pues para financiar los vencimientos que tengamos en el año 2015 es decir si vence un préstamo pues lo refinancia con esta con esta facilidad financiera o para cubrir el déficit es decir el nuevo endeudamiento que tenemos en el año 2015 o las liquidaciones negativas los 73 millones que tenemos de liquidaciones negativas y no sólo eso también nos van a financiar lo que quedó pendiente de pago en el año 2014 bien sea porque teníamos las obligaciones pero faltaba de pagar o bueno porque está pendiente en la cuenta 409 y hay que pagarlo en este año luego si no entienden alguna cuestión lo podemos aclarar perfectamente bueno en definitiva nos van a se va a financiar a coste cero estas cuestiones que les acabo de comentar durante los años 15 16 y 17 eso supondrá por lo tanto un ahorro de intereses para la comunidad de Castilla y León y por otro lado y la cuestión clave de esta facilidad financiera y por lo que es determinante en que el gobierno haya decidido adherirnos a esta facilidad es que nos perdonan o nos condonan la devolución que tenemos que hacer en el año 2015 que corresponde a las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 y que importa 73,8 millones por lo tanto esta facilidad financiera va a tener para Castilla y León dos ventajas por un lado que va a suponer mayores ingresos en el año 2015 como consecuencia del perdón de esta liquidación negativa que no vamos a tener que devolver y por otro lado por el menor coste financiero el menor pago de intereses que vamos a tener que soportar en el año 2015 como consecuencia del préstamo global que nos hace el gobierno de España a tipo cero en definitiva con estas premisas en el año 2015 Castilla y León vamos a tener como les decía mayores ingresos por 73,8 millones y menores gastos por intereses por 20 millones o sea en total el ahorro pues estará en los 93 millones como habíamos dicho en el año 2015 pero al tener tipo cero también el tipo de interés cero en el año 2016 y 2017 en los años en el año 2016 ahorraremos como ya es un año completo ahorraremos 36 millones de euros de menos intereses y en el año 2017 exactamente lo mismo otros 36 millones de euros y esto es en definitiva un poco las ventajas que tiene cuáles son las ventajas para Castilla y León por último se ha abierto una posibilidad que está en estudio de compensar a nuestra comunidad que es asumiendo el gobierno una parte de la deuda que hemos contraído entre los años 2012 13 y 14 es decir el gobierno se subrogaría en una parte de la deuda de Castilla y León como compensación mire estos son esencialmente los números y lo que supone la facilidad financiera pero no quiero dejar de decir que a la Junta de Castilla y León le interesa en la medida que va a suponer unos ahorros para los ciudadanos le interesa adherirse a esta facilidad pero ello no quiere decir que estemos satisfechos con el tratamiento que se ha dado a la comunidad de Castilla y León porque en definitiva el trato para las comunidades autónomas es desigual y depende entre otras cosas de la deuda que tiene cada comunidad autónoma y depende de si se ha adherido o no al FLA o al mecanismo de pago a proveedores en definitiva no estamos satisfechos con el trato desigual que se da a las comunidades autónomas y fundamentalmente a la nuestra que ha cumplido y nos ahorramos menos que otras comunidades que han ido incumpliendo progresivamente y como les digo en ese sentido seguimos igual pero no se puede despreciar el hecho de que nuestros ciudadanos porque al final son los que están ahí los que se van a ver beneficiados por estos ahorros luego lógicamente pues hemos decidido el gobierno ha decidido que nos adhiramos al fondo a la facilidad financiera por otro lado también quiero decirles que cuando termine esta rueda de prensa nos vamos a reunir con los con los sindicatos con UGT y con comisiones obreras para bueno intentar llegar a un acuerdo en cómo vamos a emplear estos 93 millones que nos vamos a ahorrar en el año 2015 teniendo en cuenta que el proceso es largo o sea no es que ahora porque lo solicitemos ya nos van a dar el dinero hay un proceso largo lo tiene que aceptar el ministerio tiene que haber un acuerdo de la junta de Castilla y León también aceptando todas las condiciones del real decreto ley luego va a haber que firmar un préstamo con el ICO que es el que representa al gobierno y también el convenio para que se nos condone la liquidación del año 2015 por lo tanto es un proceso largo pero la idea es sentarnos esta misma tarde en cuanto terminemos esta rueda con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo sobre el destino de estos fondos que evidentemente van a la idea de la junta y también supongo que coincidiremos con los con los sindicatos pues destinarlo a las políticas fundamentales a los servicios públicos fundamentales a la sanidad a la educación a los servicios sociales al empleo y a las políticas de vivienda eso es en definitiva lo que vamos a hacer cuando termine la rueda de prensa ¿nos he explicado todo? He explicado todo y muy bien ahora te preguntarán si algo no han entendido si habla de que de la parte que queda de estoy por aquí habla de si si que te estaba viendo habla de que de que en parte va a estudiar el ministerio la compensación por el tema de sobre todo 2014 y supongo que para intentar cumplir el objetivo de déficit yo no sé si la junta plantea una cantidad en concreto y si el ministerio habla de alguna cantidad en concreto no 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 me he explicado bien lo que lo que el ministerio está estudiando es la posibilidad de subrogarse en una parte de la deuda que teníamos de ejercicios anteriores esto va a tener sus efectos a partir del año si es que de darse porque lo tiene que estudiar de darse tendría efectos positivos a partir del año 2015 es decir si nosotros ahora estamos pagando una media de tipo de interés o el tipo de interés del tesoro más 30 puntos básicos si eso si el estado se subrogaran una parte de esa deuda por esa parte de la deuda tendríamos interés cero también pero cuando a partir del 15 16 y 17 o sea los ahorros serían a partir de ahora empezarían en el 15 16 y 17 no es que nos vayan a perdonar la deuda el estado asume parte de nuestra deuda y nos lo presta a tipo cero entonces respecto a lo de 2014 digamos el agravio que más habían denunciado de eso se ha hablado algo en la reunión queda pendiente alguna posibilidad algún viso de bueno mire en el año 2014 estamos ya hablando del cierre del cierre del ejercicio todavía no hemos cerrado y entonces pues como no hemos cerrado todavía estamos en el cierre no hemos cerrado porque siguen llegando facturas ahora mismo de pues los hospitales siguen llegando facturas del año 2014 todavía entonces estamos en ese punto de cierre lo que pasa que que exigir compensaciones anteriores en estos momentos el propio gobierno también está en el cierre es difícil sí que se ha hablado evidentemente se ha hablado de las dificultades de cumplir un objetivo tan exigente para Castilla y León donde las entregas a cuenta nos bajaron más de un 4% donde ha habido que devolver 180 millones de euros de devoluciones negativas de los años 2008 y 2009 donde bueno pues ha habido que afrontar así un año duro ¿no? porque hemos tenido que pagar todo el tipo de interés del mercado no el que algunas comunidades que han estado en el FLA pues lo han pagado al 1% unos meses pero sobre todo ha habido una cosa que es que nos han rebajado nos han dado una bajada de PIB en diciembre de una cantidad muy importante entonces bueno cumplir el objetivo a veces es que está sometido a imponderables yo creo que se ha hecho un esfuerzo en Castilla y León estamos seguimos hemos hecho un esfuerzo de contención del gasto que es lo importante y no hay que darlo a lo mejor tanta importancia como la que hemos dado porque ya llevamos yo creo que se lo he dicho en más ocasiones ¿no? que es muy no hay que sacrificar todo por cumplir el objetivo de déficit de hecho saben ustedes que si hay que cubrir servicios sanitarios ahora pues ha habido que cubrirlos y se ha habido que gastar entonces digo eso como otras cuestiones que hay que atenderlas entonces yo creo que hay que relativizarlo dentro de que se ha hecho un gran esfuerzo pero bueno no hay que admitir solo que las compensaciones puedan ser para el año 2014 de hecho bueno pues les he hablado de la importancia que tiene para nosotros poder seguir financiando a las a las empresas ¿no? y eso es una cuestión en la que la reunión con el ministro ha sido positiva en ese sentido y también de la otra posibilidad que se abre entonces bueno yo creo que que como digo no estamos tratados igual que las otras comunidades que otras que se han beneficiado más pero y entendemos que haya que ayudar a las personas que viven allí también porque si no alguna comunidad podría haber quebrado entonces ha habido que ayudarlas bien pero que no estamos satisfechos con la desigualdad de trato y la diferente participación en los beneficios que ha supuesto para España tener una financiación ahora más barata si este discurso sobre el objetivo de este cambio sobre el cumplimiento del objetivo del déficit tiene que ser una prioridad o no no choca un poco con el discurso que ha mantenido hasta ahora la Junta de Castilla y León sobre la necesidad de ese cumplimiento del déficit no y vamos a ver y el esfuerzo que se va a hacer que se hace es grandísimo o sea es que estamos hablando del año pasado este reducir el déficit el 30% que es mucho estamos hablando de una reducción que claro a lo mejor no se puede conseguir yo creo que el discurso es que hemos intentado siempre cumplir con los objetivos hay déficit deuda y periodo medio de pago y hasta este momento hemos estado cumpliendo es decir el periodo medio de pago que se va publicando pues somos de las que menos tardamos en pagar pero lógicamente hay un algo que es más importante que el cumplimiento del objetivo que es que los ciudadanos no sufran ajustes y recortes que no sean que no son necesarios en estos momentos entonces no es que yo creo que hay momentos en los que se les se ha pedido un gran sacrificio y un gran esfuerzo a todos los ciudadanos pero bueno y este año también pero no hay que llegar a un punto en el que ya no se pueda pedir que no se van a poder pedir más sacrificios yo creo que no es un cambio de discurso se ha hecho un gran esfuerzo seguramente cumpliremos con el objetivo de deuda podemos cumplir con el con el objetivo del periodo medio de pago y el déficit pues bueno podemos estar ahí ahí pero como vamos a cumplir si en el mes de marzo hay otra revisión del PIB y lo mismo ahora digo pues estamos en el 1% y dentro de nada estamos en el 0,92 o sea creo que no depende además de imponderables que no son el esfuerzo de Castilla y León la última revisión del PIB ha sido en diciembre y ha supuesto más de 1.200 millones menos que lo que tenía que el dato que nos ha facilitado el ministerio para calcular el déficit entonces claro esos son imponderables dos cuestiones una que no he entendido otra que no sé de dónde sale no me extraña porque son cuestiones difíciles hay otra razón que se haya pasado el ahorro de los 70 de los 93 millones de euros no sé de dónde sale eso es lo que no he entendido no eso es importante aclararlo sí y la otra cuestión que quería preguntarles creo que también habrá entendido que la adhesión a este fondo de liquidez no tiene ninguna condición sí esto es importante mire en el año 2015 vamos a nos van a perdonar tendríamos que devolver 73,8 millones de euros que nos lo iban descontando mes a mes que nos lo van a descontar en teoría de las entregas a cuenta es decir no te llegaban 73,8 millones ¿qué hacen? pues nos pagan esos 73,8 vamos a tener 73,8 millones más de ingresos de lo que está presupuestado en el año 2015 porque nos perdonan que devolvamos esos 73,8 millones o sea es la ventaja que tiene por haber cumplido los objetivos vamos que nos perdonan los 73,8 millones entonces tenemos más dinero más fondos por 73,8 millones hasta los 93 que hemos dicho como en el año 2015 nos van a dar un préstamo el gobierno a tipo de interés cero y nosotros teníamos previsto en el presupuesto un tipo de interés normal de mercado pues el tesoro más 10 puntos básicos que estará pues en el no llega al 2% pues el 1,8 una cosa así pues como ahora no tenemos que pagar esos intereses pues supone un ahorro de aproximadamente 20 millones teniendo en cuenta nuestros vencimientos porque si por ejemplo un préstamo vence el día 30 de junio pues hasta el 30 de junio pagamos el interés al que está marcado ese préstamo pero el día 30 de junio el Estado se hace cargo de ese préstamo y nos lo da el propio Estado y nos lo da a tipo cero por lo tanto medio año pagamos a tipo cero eso no sé si ha quedado claro porque sí que es importante y la condicionalidad no hay condiciones porque bueno son condiciones muy pequeñas o sea no hay condiciones las que han ido a otros mecanismos incluso nosotros cuando fuimos al plan de pago a proveedores tuvimos que hacer un plan de ajuste que lo tuvo que aprobar el gobierno de Castilla y León o sea hubo que hacer un plan de ajuste un plan de ajuste es en definitiva tienes que tomar medidas de ingresos y gastos hasta que amortices todo el préstamo para garantizar que siempre vas a cumplir con los objetivos bien no estamos obligados en Castilla y León a adoptar a tener ningún plan de ajuste es decir no va a haber ningún recorte a los ciudadanos por ir a esta facilidad financiera no va a haber ningún ajuste porque no nos lo exige el gobierno ¿qué nos exige? una condicionalidad mínima que les decía que es aceptar o sea sumarnos a la plataforma Emprenden3 que es para crear empresa rápido que es un sistema informático y la otra condición es asumir el punto de entrada de la factura electrónica que tiene el gobierno de España nosotros tenemos el nuestro pues asumimos el suyo un proveedor de Castilla y León que saben que desde el día 15 tiene que presentar ya telemáticamente las facturas lo puede presentar desde que nos adhiramos o en la en la web de Castilla y León o en la web del del Estado usted acaba de decir que no no existe ninguna condición la adhesión no existe ningún condicionante y acaba de señalar hace un momento que no se puede pedir más sacrificios a los ciudadanos efectivamente aunque se hubiera pedido más sacrificios y hubiera pedido más condiciones no se hubieran afectado ya sé que es una pregunta específica pero bueno por ejemplo le estaba comentando la reunión de esta mañana ha sido fundamental porque teníamos dudas de que nos dejaran endeudarnos a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones para poder financiar a las empresas para nosotros eso era una condición muy inaceptable porque si no nos dejan financiarlas o sea difícilmente porque es una ayuda para que se hagan una idea si es importante esta política que desde que se lleva a cabo por la Junta de Castilla y León se han creado se han mantenido y creado 23.000 puestos de trabajo entonces era una condición importante para nosotros bueno pues el gobierno ha dicho que podemos seguir haciendo esa política yo creo que eso es importante y evidentemente si no hay más condicionalidad no tenemos por qué exigir ningún ajuste a los ciudadanos yo creo que eso es la clave hay comunidades que los han tenido que hacer porque tienen que hacer un plan de ajuste o porque han incumplido nosotros no no sé si más o menos le he contestado si consejera cuando cuando habrá respuesta del gobierno a esa posibilidad de subrogar esa parte de la deuda y otra pregunta si es una condición o sea si se va a dar solo para Castilla y León o también para otras comunidades eso como mire como lo ha apuntado lo iban a mirar pero no nos van o sea nosotros nos adherimos sin contar con eso yo creo que es una señal de buena voluntad por parte del ministerio pues de alguna manera de intentar ver si existe alguna compensación a mayores pero para nosotros no hemos contado con esa condicionalidad o sea nos adherimos porque consideramos que no podemos despreciar 93 millones en el año 2015 para los ciudadanos de Castilla y León y eso es la realidad que sale eso otro bien que no sale no hemos contado con ello en el momento de la adhesión yo creo que es una una muestra de buena voluntad pero nada más si consejera se ha dicho el ministro cuando cuando podrían darles una respuesta a esta posibilidad se va a dejar no 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 hombre indefinidamente no tenga en cuenta que como el procedimiento es largo pues cuando vayamos a firmar el préstamo pues en ese momento ya tenemos que ver la cuantía exacta del préstamo de momento les he dicho que la cuantía del préstamo va a ser por las la cantidad los déficits pendientes de de pago del ejercicio 14 por lo que nos vence de deuda pública en el ejercicio 15 por el nuevo déficit del ejercicio 15 y por las liquidaciones negativas de 2008-2009 a devolver en el 15 que son 73,2 eso es lo que nos van a nos van a dar en el préstamo para financiar es como antes íbamos a un banco a varios bancos o hacíamos una emisión bueno pues todo eso ahora ya no va no vamos a hacerlo y va a ser el gobierno el que nos preste todo lo que necesitamos eso es lo que a coste cero eso es lo que no sé si lo demás cuando vayamos a firmar el préstamo veremos la cuantía exacta nosotros hoy le hemos mandado las necesidades que tenemos porque es obligatorio ponerlo en la solicitud pero bueno se pide todo lo que sea y luego nos van a decir exactamente cuánto es la cuantía del préstamo que va a depender de las disponibilidades que tenga el gobierno en ese momento de cuánta cuantía estaríamos hablando con todas esas cuatro variables que ha sumado y no sé si la subrogación de la deuda de los años 12, 13 y 14 si ustedes tienen una cantidad de no sé nos gustaría que fueran mil millones 600, 500 bueno yo les digo por lo que es la lo que dice el real decreto y por la cuantía que vamos a solicitar en base al real decreto ley entonces vamos a solicitar 770 millones para vencimientos de la deuda en el año 2015 o sea vencimiento y refinanciación 770 el déficit del ejercicio 2015 es decir nuevo endeudamiento 411 la liquidación negativa que a pesar de que nos la perdonan nos dejan financiarla son 73,8 y los déficits pendientes de financiar de ejercicios anteriores a 2014 incluido 2014 tiene un máximo asignado de 1.032 millones no vamos a llegar porque todavía pendiente de cierre posiblemente no lleguemos a 2.032 pero se ha pedido por el importe máximo que comprendería la cuenta 409 que es lo que hay pendiente de imputar a presupuesto y que todos los años la conoce el ministerio y las obligaciones pendientes de pago o sea que esto también va a facilitar el que se pague antes a los proveedores lo que se debe que se pague antes lo que se debe consejera varias dudas sobre este último punto eso afectaría en alguna manera el déficit de este año los préstamos para financiar las obligaciones pendientes de pago no no porque lo que lo que simplemente te financia es el déficit o sea te financia el déficit del año 2014 el que mandemos al ministerio a 31 de enero que lo tenemos que mandar pero no o sea no baja no no baja nada no porque eso lo tendríamos que pagar de igual manera estés en la facilidad o no si estuviera si no estamos en la facilidad pues tendrías que de pesos al banco para pagar a los proveedores como estamos en la como vamos a ir a la facilidad pues entonces nos lo va a financiar el estado tipo cero vale una duda que surgía también en otras comunidades era el hecho del interés cero de 2015 a 2017 es sobre la deuda nueva y refinanciada de 2015 que se prolonga digamos en el tiempo o también la deuda nueva y refinanciada de 2016 y 2017 entra en el saldo lo primero solo la deuda del año 2015 de momento solo la deuda del año 2015 lo que pasa que será un préstamo a largo plazo entonces no pagas intereses los tres primeros años tipo de interés cero de momento que es lo que dice el real decreto ley pero 2016 y 2017 no sobre los los plazos de amortización que era otra cosa que también estaba barajando si les compensaba o no del préstamo que nos hagan pues lo hemos preguntado eso va a quedar a lo que que determine la comisión delegada de asuntos económicos del gobierno de España nos han comentado en alguna reunión que puede ser que podría ser pero habría que verlo cuando cuando se fijen las condiciones que va a ser por unos 10 años con 3 de carencia pero esto es una posibilidad que hasta que la comisión delegada no acuerde las condiciones que sepan que en cualquier momento la comunidad se puede marchar de este mecanismo imagínese que las condiciones cuando la comisión delegada las acuerde son duras que no creo que sea el caso van a ser normales pues si no firmamos no nos adherimos o sea como decía que esto es un proceso largo ¿no? todas estas cosas hay que irlas viendo pero en principio estos 1033 millones que acaba de señalar son más o menos 1032 son más o menos que los de los que se necesitó en años anteriores bueno esto lo que es que nunca nos habían vamos a ver esto es una cuestión que hace el gobierno ahora que no lo había hecho con anterioridad entonces normalmente pues no recuerdo siempre hay una cantidad importante pendiente de pago o bien porque cuando se cierra un mes hasta el mes siguiente pues siempre tienes un decalaje de 300 o 400 millones que son del mes anterior y luego pues financiarte la cuenta 409 que normalmente son facturas que están todavía pendientes de imputar al presupuesto puede venir siendo parecido o sea no o incluso algo menos pero bueno esto hay que irlo pagando a lo mejor a lo largo del año y aquí la facilidad que tenemos es que lo podemos pagar quizás antes este ahorro en los intereses sobre qué tipo se calcula medio me refiero en la diferencia entre no pagar intereses respecto a qué tipo se el gobierno lo ha calculado al 1,8% y nosotros lo hemos calculado con el 1,8% o sea hemos considerado en ese sentido el mismo tipo de interés que ha aplicado el gobierno porque no era cuestión de de llevarse al 2 o sea el ahorro está calculado como ha dicho el gobierno al 1,8 y estas cantidades a nivel presupuestario va a tener algún reflejo es decir va a haber que hacer alguna modificación presupuestaria y también sobre la reunión con los sindicatos no sé la razón por la que no está la patronal si nos la puede explicar porque lo han pedido los sindicatos simplemente o sea han pedido una reunión los dos sindicatos del diálogo social vamos si hubiera pedido una reunión también estaríamos dispuestos por supuesto como no a hablar con con la CECALE si consejera sobre la la posibilidad que está estudiando el ministerio de subrogarse en la deuda de 2012 a 2014 que de alguna manera podría ser un poco compensar con las comunidades que sí que han ido al FLA durante estos años la pretensión de la Junta pues era un poco llegar a ese 50% que es de lo que se han beneficiado las comunidades incumplidoras no sé si han tocado alguna cifra con el ministerio hasta donde puede llegar no porque eso exige un trabajo y una selección previa de qué tipo de préstamos y bueno eso nos exige trabajo y reunión más reuniones pero vamos no hay ningún problema hemos tenido muchas reuniones pues seguiremos reuniéndonos es algo añadido como les decía lo determinante es que los ciudadanos se van a ahorrar 93 millones en el año 2015 más en el año 16 y en el año 17 otros 72 36 y 36 que esto ha sido un gesto y que vamos a ver y que seguiremos trabajando para que este gesto se convierta en realidad pero bueno no se puede decir que haya ningún compromiso en firme sino que se va a estudiar esa posibilidad que es lo que hombre también yo creo que es un signo de buena voluntad pero hay que hay que materializar estas cosas no de momento está solo en esa posibilidad y bueno más esto en clave el portavoz quería preguntarle si esa atención urgente a la reunión pedida por los sindicatos porque creo que la han pedido esta misma mañana responde de alguna manera también a adelantarse un poco al partido socialista que también se va a reunir con los sindicatos nosotros venimos reuniendo el que parece que tiene mucha prisa y busca atajos es el señor Tudanca nosotros venimos reuniéndonos con el diálogo social de forma permanente le recuerdo que el día 30 de diciembre el presidente firmaba con el diálogo social un acuerdo importantísimo para poner en marcha más de ciento veintitantos millones en políticas de empleo es decir nosotros es el trabajo habitual nuestro es decir nadie nos va a enseñar ahora lo que es el diálogo social cuando se puso en marcha en esta comunidad hace más de diez años el que parece que tiene prisa yo en esto me estoy haciendo socialdemócrata pero de Julio López estoy convencido que el señor Tudanca no tiene ni estrategia ni proyecto ni ideas para esta comunidad de Julio López el procurador socialista de tal manera tengan en cuenta que hoy tenemos una rueda de prensa ahora mismo y también ellos han estado interesados en esto y si no se van a enterar por lo que le dan mañana pero es que es como de risa pensar que la oposición se sienta me da igual que sea con los sindicatos con la patronal o con quien sea a ver que hacen con el presupuesto de la comunidad eso es estar desubicado esto eso no es estar muy ubicado es decir oye eso el día que el día que gobiernen pues oye lógicamente deberán hacerlo pero que que anuncie una entrevista da igual con quien sea en este caso con los sindicatos para ver que hacen con el presupuesto o con una parte del presupuesto de esta comunidad no parece que esté muy ubicado el señor Tudanca no parece a mi me queda muy claro en que situación queda en que situación queda el otro agravio el agravio gordo por así decirlo ¿qué agravio gordo? no me queda muy claro como queda eso ¿qué agravio gordo? me refiero a que se refirió usted del trato discriminatorio respecto a que a unas comunidades autónomas se acogieron al FLA otras no y luego les han perdonado pues claro pues queda discriminatorio que lo hemos dicho queda discriminado ¿hay una posibilidad de retomar eso? hombre yo vamos a ver yo creo que ahora mismo seguiremos negociando en la cuestión que les he dicho que es importante a ver si pero evidentemente una de las cosas que hemos dicho es que seguimos pensando que con este real decreto ley se discrimina más a algunas comunidades que a otras y Castilla y León que hemos colaborado como la que más en que España tenga unos tipos de interés ahora bastante bajos pues podríamos haber participado en mayor medida en esos beneficios de lo que es el pagar bajos tipos de interés para la deuda pública por lo tanto claro claro que seguimos pensando que Castilla y León pues estamos discriminadas pero pero entendería alguien los ciudadanos que renunciáramos a un dinero porque nos sentimos muy discriminados claro es que vamos a ver vamos a ver que es desproporcional que es desproporcional los efectos del real decreto ley es evidente lo dijimos lo dijo el presidente real ya 30 lo dijo la consejera cuando se reunió dos días después o tres con el tipo de ministro y lo volvemos a decir hoy es desproporcional eso yo creo que ha arrancado la consejera la rueda de prensa diciendo eso pero no vamos a a despreciar nada eso lo entenderán parece que es evidente que no vamos a despreciar tener mayores ingresos en 2015 y menos gastos en 2015 que en total suman 93.800.000 punto esa es la historia pero si no decimos que estamos que ya se ha corregido aquel cuadro que claramente bueno era muy mejorable no decimos eso el ministro pero mira vamos a ver hay que tener en cuenta una cosa solo que el real decreto ley beneficia a todas las comunidades vamos a partir de esa base porque es verdad en la línea que se empezó al principio de esta legislatura y tienen que recordarlo primero teníamos que devolver los 1.882 millones casi 1.900 en 5 años luego lo hemos tenido que devolver en 10 y ahora en 20 luego una medida que ha sido beneficiosa que teníamos sin financiar un montón de facturas que recordarán a finales del año 11 que debíamos a los proveedores 1.052 millones que como lo necesitamos nos acogimos y de verdad que vino fenomenal para pagar 287.500 facturas luego hacen el FLA y no nos interesaba porque los tipos de interés entonces que se pagaban eran más altos que a como nosotros nos podíamos financiar en los mercados y no nos interesó ir porque además recordarán se perdía autonomía financiera se tenía muchos problemas el FLA y no fuimos entonces hemos ido a las que nos ha interesado y no hemos ido a las que no nos ha interesado eso es normal pero el Real Decreto Ley vamos a ver beneficia a todas las comunidades autónomas lo que pasa que de forma desigual pero claro no reconocer que para todas es un beneficio pues si no nos beneficiaran no nos hubiéramos no me hubieran autorizado el Consejo de Gobierno a que solicite la adhesión entonces eso que quede bien claro ahora seguimos diciendo y lo ha hecho el consejero que claro que beneficia más a unas que otras eso está claro dentro de que todas estamos beneficiadas no sé si seguiremos trabajando hasta el final efectivamente intentaremos corregirlo hasta el final claro hasta que se firme desde que lo conocimos no hemos hecho otra cosa que trabajar para corregir pero mire pensando en la comunidad pensando en los ciudadanos de la comunidad no pensando en el gobierno de Castilla y León esto no es un pulso entre gobiernos sino en todo momento desde que lo conocimos y que fue apenas hace mal contados 20 días 18-19 días lo que hemos hecho lo que ha hecho el presidente y la consejera y todo el equipo de la consejería de Hacienda ha sido trabajar por corregir y seguiremos trabajándolo pero hoy hemos dado este paso porque entendemos que es bueno para los intereses de los ciudadanos de Castilla y León no podíamos despreciar vamos entiendo que no se pueden despreciar 93 millones así por orgullo nos quedamos en los 93 millones eso sería desplorable que no se puede desplorable a la que no se puede y que no se puede